qué es lo que es lo que es mi gente de todo en uno tv show zona roja podcast un segmento más señores estamos en buen hombre le caímos de sorpresa a kennedy el hombre de los cangrejos vamos a ver qué está aquí está la propiedad no sabe que nosotros estamos aquí y vamos a ver qué sale hoy esto es desde la calle claro que quiero que estamos donde queríamos que de sorpresa señor es el hombre de lo cangrejo que dijo en el podcast buscarlo ahí que tiene aquí una plaza donde tiene rincar el bollo frito baño varios vamos a ver qué es lo que es con la propiedad de kennedy hoy ay 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 saludo ¿Qué usted está haciendo ahora mismo? Mi gente, de veras que sí ¿Cómo están ustedes? Qué sorpresa, qué gran sorpresa Me alegra mucho De recibirlo Decidimos que hable de sorpresa Porque recuerde que en el podcast Usted dijo que usted tiene aquí de todo Tiene Rencar Quiero que nos muestre la plaza hoy Ok El diablo empezó esto Y una vez señores, el hombre es rápido Ay, ay, Camil Miren eso, miren eso Espera, vamos a ponerte el micrófono Espérate, espérate, espérate Para que hable bien Ay, 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 ay Mister Kennedy Ahora sí Cuéntanos Ok, este es el nido Este es el lugar de De organización El lugar de descanso El lugar de obra, de trabajo Donde todo se va a operar desde acá Ya se comienzan ya A legalizar la patetización del negocio Para poder operar Aquí ya ¿Qué se hace aquí, Kennedy? Para que la gente entienda ¿Qué se hace aquí? Estamos en el área de la playa Buen hombre Y estamos aquí en una oficina ¿Qué es lo que se hace aquí, Kennedy? Bueno, aquí Tenemos aquí para mostrar Compra y venta de terrenos Aquello que quieren comprar O vender Solamente aquí tiene que venir Que tenemos Ya Una lista ¿Una lista de qué? De terreno para vender ¿Qué más tenemos aquí en la oficina? En esa misma pantalla En esa misma pantalla Usted puede ver Además Otras ofertas Que ofrece la empresa ¿Cuál es? ¿Cuál es? Todas las villas Que hay alrededor Todos los cuartos para rentar Dependerán de esta oficina Y mi madre Ya donde sabe La única oficina que usted encuentra Hasta lo que no está buscando Está aquí Donde Kennedy Seguimos explorando la plaza Kennedy Señores, semana santa Con Kennedy Kennedy lo cangrejo ¿Eh? ¿Qué Kennedy? Lo cangrejo, lo cangrejo, lo cangrejo También Señores Tengo Este aquí Este rancho Esto es nocturno Ustedes ven lo que eso hace Este tipo de iluminación Esto es precioso Aquí yo estoy animando A los americanos Que vengan a este karaoke de noche De noche Los americanos ¿Cómo se hace? Ya están llegando A cantar aquí Yo lo invito Y yo paso por aquí Entonces Ya tengo ese fan Que ya viene de camino A actuar conmigo De noche acá También aquí hacemos karaoke Señores, estoy habilitando aquí Una cocina Que esto es Esto es para La cocina de Kennedy Señores Señores, estamos buscando Empleada O empleado Chef O no chef Que aquí se le enseña El nivel de cocinar También Estamos preparando Todo el área Para que esté cómodo Para cuando esté acá Se la valla de los camarones El área El área El área de De la rencar Queremos Adentro Es todo Es Solo se opera Dentro Pero Los carros disponibles Los carros disponibles Están guardados Cada uno en su casa Lo tiene Solamente yo Pero desde acá Yo necesito el vehículo Yo necesito ahora mismo Mira Véalo aquí Ahora mismo lo tienen Encargado de la rencar Este muchacho Claro que sí Pregúntele Está masivo Está masivo Claro que sí ¿Cuántos carros tiene disponibles Kennedy Ahora mismo para renta? Hay una flotilla De alta gama ¿Cuántos carros? ¿Cuántos carros? ¿Dos o tres? Disponibles hay muchos ¿Dos o tres disponibles? No tenemos una contabilidad Exacta Pero de que hay Estamos conectados Esa oficina está operando mal Kennedy Porque si no tienen una contabilidad De los carros que tienen ¿Cómo se está manejando eso? Vamos a darle un estimado ¿Quieres un estimado? Queremos cifres altas Quiero un número De los carros que existen En el proyecto de renta car ¿Cuántos? ¿Entiendiste? ¿Cuántos? Vamos a poner Hay alrededor como de 60 y pico de vehículos Disponibles Sí De alta gama lo tenemos disponibles De alta gama No un coro Usted puede ordenar Que usted quiera Nosotros se lo conseguimos 60 carros En la flotilla de Kennedy Señores Increíble Kennedy ¿Qué más podemos disfrutar? Gracias mi hermano Lo tenemos exótico también De alta gama Sí Mala mía Mira quién está aquí El de la flotilla El de la flotilla Cupido ¿Qué es lo que es Cupido? El Cupido También Cupido Gracias a Dios Viendo a Kennedy Sobreviviendo Cupido Cupido Trabaja en el proyecto también Cupido Te vemos en el área de la playa Realmente Semana Santa Disfrutando ¿Cómo está todo? Semana Santa está bien Gracias a papá Dios Gracias a Dios Está todo tranquilo Todo bien Cero problemas Kennedy sobreviviendo Ya ¿Cómo? ¿Con motivo a qué se celebra La Semana Santa Real? Bueno Con motivo a Jesucristo Con motivo a Jesucristo Se conmemora la muerte de Jesucristo Realmente Esa es La cuarema Se trata de Relajarse Tú sabes Y tomar los chiles Ya Señora ahí están Gracias hermano Seguimos Con Kennedy Venga En la plaza Que usted encuentra De todos señores Kennedy Este es el proyecto Vamos a ver donde lo lleva Kennedy Ahora señores Este es el proyecto Este proyecto ¿Cuál es el proyecto? De sacarse el agua salada Después que usted viene Del mar Y usted se acondiciona Se refresca Se baja Mítico Y vuelve de todo Un bañuario El micrófono Lo baño ahí Tengo un micrófono Pero le pusimos un micrófono ¿Qué hay? Den un paseo Por la playa Vámonos por aquí Señora De verano Cuando usted se va a relajar Que usted sale ya De esta majestuosa Área Para donde Que usted coge Pero vaya suave Voy a hacer ejercicio En los árboles A donde Venga para acá Ahí 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 El hombre Va a hacer ejercicio Señores Semana Santa Zona Roja Podcast En la playa Con Kennedy Señores El hombre Lo va Para hacer ejercicio Mira eso Mira eso Mira lo ahí Duro Ponte para allí papi A un favor Mira Uno Dos Dos Un 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 Mira Zona Roja Guau Ahora viene Push up Que es lo que viene Push up Esto es otro tipo De ejercicio También para Estrenarse Señores Estamos en el gimnasio Más natural Que ustedes van a poder Apreciar Mira eso Aquí es que yo Me ejercito De verdad que sí Toma ahí Camil 60 años 60 años Señores Miren Con la facilidad Y Básicamente Ay Ay No Déjatelo Déjatelo Que para YouTube Ay Concenturado Revive Señores Esto Vamos a relajarnos Kennedy Vamos a tomar el control De esta entrevista O sea De este recorrido Póngase 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 Vamos a relajarnos Póngase Ven el micrófono Le traño Que le dio Kennedy Kennedy No puedo ver una cámara Que él se emociona Ay Mi madre Le puedo Tengo el micrófono Tengo el micrófono Vino a entrevistar a Kennedy y también a la gente de Telemicro. Claro que sí. ¿Cómo está, mi hermano? Señora, una eminencia del grupo Telemicro. ¿Cuáles son los más pasos de los cuatro? No, evidentemente, Kennedy. ¿Y los botes? ¿Los botes? ¿Usted habló de votos? Esas mesas son para fiestas. ¿Usted tiene 20 botes? Véanlo allá. Todos están parqueados de aquel lado. Venga, venga por aquí. Venga por aquí. Vamos a ver los botes que tiene. Mr. Kennedy, que dijo que tenía más de 20 botes. Fue que me junto con los botes. Mira ahí. Todos estos botes que tengo aquí, están todos dispuestos a la disposición para navegar. ¿Cuántos botes son real? 24. 24 botes. Vamos a mocar una toma en el agua. Ah, no, ahora mismo viene un bote. Tranquilo, que en cualquier momento hay uno que está navegando. ¿Vamos a parquear? Vamos a uno de esos. No se puede, lo que pasa es que tienen que salir con el permiso. De verdad que sí. ¿Pero qué usted es dueño? Pero, perfecto. ¿Pero del permiso? Podemos ir. Si usted quiere dar una vuelta en el bote. Sí, claro. ¿De verdad que sí? Ah, pues vamos a buscar uno ahora mismo. Señores, viene mujer en el bote. ¿Vamos de una vuelta en serio? Vamos de una vuelta. Ah, pues vamos a buscarlo. Ay, 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 ay. Vamos a buscar el bote. Mister Kennedy. Kennedy, ¿y para dónde lo dirigimos hacia ahora? Yo busqué el teléfono para llamar para el capitán que venga a dar la vuelta con nosotros. Ah, vamos a ver, señores. El momento de la llamada a ver si Kennedy realmente tiene 20 botes y le permiten el acceso a hacer un tour con los muchachos de Todo en Uno, Zona Roja Podcast, desde la calle. Ay, 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 vamos a la oficina. ¿Qué pasó? My phone. ¿Eh? No encuentro el teléfono. El teléfono. Ok, lo encontró. La llamada, señores, el bote. Veremos. Ahora mismo. Si Kennedy tiene los verdaderos poderes para navegar cuando él se le antoje. Seguro que sí. No hay ningún temor, Kennedy. Ninguno. ¿Y cuántos empleados tiene aquí? Ahora la pregunta. ¿Cuántos empleados tiene aquí? Se van a adaptar unos 24 o 13 empleados a trabajar de negocio. Porque ya automáticamente hay 24. Con un altavoz Kennedy. Hay 24 que son los dueños de bote. Yo necesito un bote aquí ahora mismo. Arranque para acá. Con un altavoz. Estoy aquí. Trágase. Trágase. Lo salvavidas. Vamos a dar una vuelta aquí. Venga. De inmediato. Que lo estamos esperando aquí. ¿Cuánto salvavidas? Trágase. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Salva vida. Vamos a dar una vuelta corta. A Callarero. A Callarero vamos. Vamos a dar una vuelta corta. Venga, dale para acá. Lo estamos esperando de frente. Vamos a ir para allá. ¿Está bien? Señores. Señores. Lo que hay aquí es poder. El hombre. El hombre. El hombre. Escuchen esto. Pidió lambí, señores. Al equipo. El hombre pidió un bote. Una lancha. Para darnos una vuelta. O sea que lo que muchos. Se quieren como medio curar. Con Kennedy. Déjeme decirle que el hombre. Realmente los rangos. En el área. Lo tiene puesto, señores. Claro que nosotros. Vamos a pagar a de eso. No, nada. No se preocupe de eso. Yo lo pago de mi bolsillo. No como de tu bolsillo. Claro, porque si nada. Pues tumba todo eso. Yo lo pago de mi bolsillo. No, no, no. De mi bolsillo quiere decir que yo me lo descuento. Ah, porque tú eres. Ok. Ok, señores. Volvemos. Ya montándonos en el bote. Esto es una roja podcast desde la calle. Señores, ahí viene el bote que prometió Kennedy, señores. Ahí viene el bote. El hombre que dice que tiene 47 botes. Estamos esperando aquí la lancha, Camil. Si se puede ver. De allá. Ahí está. Kennedy, ¿qué es lo que? Esperando, esperando uno de los botes. Esperando uno de los botes que están disponibles para viajar. ¿Ese bote es suyo? Son de la compañía. ¿Cuántos botes para que la gente sepa? Tenemos todos esos botes a la disponibilidad. 24 botes. Cualquiera bote está en la disponibilidad mía. Cualquiera. El que yo necesite. Señores, es una realidad el negocio de los botes. Eso no es un juego. Y los negocios que ofrece Kennedy. Eso no es un juego. Es una realidad. Es una realidad para que los que lo tomen en chiste sepan que no es chiste. El hombre llamó, ustedes lo vieron y ahí viene el bote. Eso no es una realidad. Ahí vamos nosotros a seguir grabando, Camil, desde el bote. Señores, nos vamos, nos vamos con Mr. Kennedy en el bote. En uno de sus botes, tiene 45 el tipo, lo ha demostrado. Vieron aquí su empresa, el emprendimiento de Kennedy a sus 60 años. Cualquiera no lo cree. Kennedy, vemos que al bote le están sacando agua de a eso. No, no tiene que ver. Puede ser, puede ser que le saques el agua. Hay que sacarle el agua existiendo porque un piso. Si está mojado, hay que sopear. Pero, ¿cómo se le entró el agua? Bueno, puede llover. Puede llover. Lo limpian a veces. Ajá. A dónde está el agua yo no lo veo. Yo vi que le estaban sacando agua. No, lo que pasa es que tú ves que se hunde la prueba y levanta agua. Cualquier cosa hacemos responsable aquí. Ustedes van a chequear a la hecha por dentro. Eso no tiene ningún problema, es mentira. Ya tú sabes, vamos para el bote, vamos para el bote, vamos para el bote. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Dime, patrón. Aguántese. Estamos listos. Ya lo que, señores, estamos ya realmente en el bote. O sea que no es un bulto, no es una payola, lo que realmente está vendiendo Kennedy. Kennedy, dime, el bote, ¿qué es lo que hay? Sí, lo que pasa es que a veces la gente cree como es, es un libro de ciencia ficción. Letra, 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 convirtiéndose en la realidad. Algo que a veces es difícil para qué creerlo. Pero todo está construido ya. ¿Nos dirigimos hacia los manglares, verdad? Eh, no. ¿Hace dónde lo dirigimos? Una vuelta corta, solamente le vamos a mostrar que estamos disponibles para rentar, para llevarlo para los manglares, para llevarlo para Cayo Arena, para llevarlo para Montecristi, para llevarlo para Puerto Plata, para Punta Rusia. Vuelta corta, que ustedes quieran dar, estamos disponibles. Tenemos unas flotillas de estos tipos de vehículos para poderlo transportar. Y ahora viene una mejor seguridad porque viene el sistema de seguridad a través de cámaras y radio de transmisión de Boquitoca. Oye algo Kennedy, la Semana Santa, la playa, la visitadera de gente, ¿qué es lo que? ¿Cómo está eso? Eh, la visita de la gente está buena porque estamos sobreviviendo por ahora. Pero te vimos en una entrevista antes de subirnos al bote que tú estabas diciendo que estaba mala, ¿por qué ahora está buena? No, está buena y está mala. Por la razón de que hoy puede estar mala, mañana puede estar buena. Entonces, los días varían, ¿entiendes? Entonces, no es solamente clasifiquemos y saturemos el día cuando está malo. Eh, no, también es verdad que hay que agradecer cuando está bueno. Perfecto. Y agradecer cuando está malo también. Ni cuando está malo. ¿Qué le dices? Vimos que en la entrevista tú dijiste que tú eras buzo, que tú te tirabas y que tú... Sí, pero no te he preparado para eso ahora mismo. ¿Eh? ¿Cómo así? No, para bucear ni para tirarme al agua, no. Porque para eso yo tendría que venir con los equipos. ¿Cuál equipo? Yo tengo equipo de natación. ¿Equipo de natación? De entrar debajo del mar, duraste dos horas ahí abajo. Dos horas, señores, ahí estamos, señores. Miren la vista, Camil, dale ahí, el view. Estamos en el bote que nos prometió Kennedy, una lancha. Y nada, el hombre realmente cumple con su palabra, su negocio. Ya tú se convirtió en un video promocional, tú vas a tener que sacar una moña a nosotros. Oye, mientras... No, es... ¿Cómo que...? Oye, mientras se amarren moñas y sobre moñas, cada quien puede agarrar la moña. O sea, nos vamos a ocupar de peso nosotros, es fácilmente. Todo es alentante cuando se produce. Nos vamos con una moña a nosotros, es fácilmente. Bueno, si se produce la moña no hay problema, se pueden llevar el par de peso. Pueden esperar en la producción. ¿Cuántas horas más o menos de espera? Solamente nomás tenemos que esperar a organizar dos horas del viaje. ¿Organizar? Ojo para Frente Crisio, para Frente Plata, de ahí nace. Ay, mi madre. Por vía de ustedes, yo creo que es posible que se pueda. Y de ahora para adelante, yo creo que va a ser más posible, porque a través de este video y este reportaje, y de esta maravillosa panorámica que le hemos enseñado a los demás, yo creo que es importante. Kennedy, en el video... Escucha esto, Kennedy. En el video que hicimos allá, tú recuerdas, en Zona Roja, podcast, la entrevista que te hicimos, mucha gente quedó como con ansias de escucharte a ti interpretando una canción de Mac Antonio a cappella. La gente dijeron, pero hoy no canto nada de Mac Antonio. Yo ya lo voy a... Queremos aquí, en el medio del mar, que tú te diréan que sea un pequeño corte de Mac Antonio. Comprenda que no pretendo ofenderla y tampoco estoy haciendo un reproche. Oye, usted dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Señores, 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 no podemos, no podemos aplaudir. Óyeme, es increíble. Pero también la gente comentó de que Kennedy duró en inglés. Ahí es que él rompe realmente cuando el tema, cuando él tira sus versos en inglés. Suelta un coro ahí en inglés duro. Que sea alto, un coro alto. Suelta un coro alto, un coro alto, un coro alto, un coro alto. So slowly and time can do so much. Ey, come in. Ey, el hombre le mete, señores. Semana Santa con Kennedy. Esto es desde la calle. Estamos ready, señores. Semana Santa con Kennedy desde la playa de buen hombre. Buen hombre, bitch, para los que no lo sabían. ¿De qué vez habla? Vengo. Señores, llegó el lambí. Nos vemos ahorita, nos vemos ahorita. Kennedy, ey. Esto es real. Él es para buen hombre. Desde la calle. Señores, ya vimos, nos montamos en el bote. Vimos la plaza de Kennedy. Comimos lambí. Hicimos ejercicio. Vamos a finalizar esta entrevista. Este paseo. Bájalo ahí, Kennedy. Bájalo ahí, bájalo ahí, bájalo ahí, bájalo ahí. Bájalo ahí. Finalizando ya, Kennedy. Gracias por tus atenciones. La gente realmente le gusta tu contenido. Le gusta lo que tú haces. Le gusta la manera en que te expresas. Y nada, un mensaje ahí para finalizar este recorrido contigo. Señores, bye, bye. Muchísimas gracias. Les felicito a mis seguidores y a los seguidores de DJ Black y a los seguidores de Camil, el perro. Yo quiero que ustedes busquen eso en TikTok, en Facebook y Instagram y también en YouTube. Ahí es el canal que ustedes tienen que darle like, compartirlo con los demás. Apoyen este proyecto que de verdad es para adelante que vamos. Gracias. Así es, señores. Una roja podcast finaliza ahí con un poco de inglés. Hey, hello. How are you? Thank you so much, guys. I want to let you know about me tonight. I want to go tomorrow in another place. Another high. When you are smoking weed, you're gonna be in the sky. It's on. I want to let you know about me tonight. I want to let you know about me tonight. I want to let you know about me tonight. I want to let you know about me tonight. I want to let you know about me tonight. I want to let you know about me tonight. I want to let you know about me tonight. I want to let you know about me tonight. I want to let you know about me tonight. I want to let you know about me tonight. Gracias.